Y estamos de vuelta en Maldición Gitana, ahora tenemos el orgullo de presentar a nuestro invitado, primer invitado de la noche, el doctor Vasco Echemendi, que casualmente es mi tío, es presidente del Instituto Provincial de Cooperativas y Mutualidades de Entre Ríos, se llama Ipsimer, y nos va a contar un poco, bueno, qué hace desde ese lugar que le toca ejercer y la importancia de la economía social, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Buenas noches Vasco, ¿cómo andás? Bien, un saludo para vos Nacho, para Fede y para Burgos y también a toda la gente de Maldición Gitana, un programa que estamos viendo Juanfra cuando me conecta, viste que la tecnología no es mi fuerte, pero he podido estar en contacto con usted, así que bueno, el agradecido soy yo y el tema que vos tocas de la economía social en tiempos de pandemia es un tema muy importante porque queda a las claras vistas que estas economías de rostro humano, que es aquella que prioriza a la persona y no el capital o la maximización de las ganancias sobre las personas. Nosotros no estamos en contra del capital, si estamos en contra de los usureros, de los explotadores, de los que llevan la plata afuera y no invierten, pero cuando un empresario también invierte, como vimos el otro día en una recorrida que hicimos con el Ministro de la Producción, Juan José Bailo, a la ciudad de Villa del Rosario, vimos las dos economías, vimos dos cooperativas importantes. Una es la cooperativa de transformación citrícola del centro norte entrerriano, donde 300 productores por allá por el 2009-2010 vieron que la fruta que no se podía exportar se perdía porque juntarla era más cara que venderla en el mercado interno y empezaron a plantear entre la Federación Agraria, los citricultores, la FECIER, que es la Federación de Citricultores del Norte y el Gobierno Nacional, la posibilidad de una fábrica de jugos donde se realiza, y están todas las fotos que el día miércoles anduvieron recorriendo la provincia, donde el Ministro pudo ver los avances de esta economía, donde 300 productores recuperan esa fruta golpeada o caída en el concentrado que una de las empresas de Gualeguaychú se lo compra, que es la empresa Baggio, y también le pudieron mostrar al Ministro el último avance que estamos exportando aceites medicinales a Estados Unidos, que hace muy poco tiempo lograban eso, y también le presentaron una carpeta con nuevos proyectos, o sea que este crecimiento de esta cooperativa que empezó como una necesidad de los productores y sabiendo de que no era sencillo en una formación individualista, que ser individualista no es ni mala ni buena, pero no se trabaja en forma asociativa, cada citricultor tenía su quinta, su trabajo, y no podían salir. Y a eso se le agregó un gran problema que todavía lo tenemos los entrerrianos y cada vez más grave, que es el HLV, es una bacteria que destruye a los cítricos y que hace muchos años solamente estaba en Brasil. Después se vino a Corrientes y ya traspasó la frontera Correntinas entre Rianos. Y ahí también apareció el cooperativismo. Conformamos en esa época siete cooperativas, de las cuales una de las fotos que aparecen en los medios de comunicación del día miércoles es una foto del ministro con el presidente de la cooperativa y conmigo, donde estamos explorando también un gran crecimiento. Cuando conformamos esa cooperativa tenían cuatro viveros, porque hay que cultivar bajo cubierta, con normas del Senasa, y los especuladores de siempre, por supuesto, metieron un amparo a esta resolución del Senasa, porque ellos lo único que les interesaba en el negocio, y hoy tenemos el HLV en la provincia. Los únicos que se están salvando son aquellos que han comprado, o los socios de las cooperativas viveristas, a esa planta que ya está inmunizada porque tiene un injerto de una yema que produce el INTA. Esta articulación, como bien insiste nuestro gobernador, de lo público y lo privado, en conjunción de la defensa del trabajo, las fuentes de trabajo, y ahí pudimos ver que en plena pandemia la cooperativa de jugo tiene 25 trabajadores en planta permanente y 300 socios. Y la de viverista tiene 24 socios más un trabajo que a veces prestan un servicio a fazón, como se llama, que no son socios, pero le cobran por ese servicio. Así que el día miércoles fue para nosotros, los que defendemos la economía social y muchos más, un día de ver la realidad y satisfacción. Y como siempre digo yo, el cooperativismo y el mutualismo no hizo lo que hicieron los músicos del Titanic, que mientras el Titanic se hundía, ellos seguían tocando música. El cooperativismo y el mutualismo en todas las crisis a nivel internacional, mundial, y bueno, y vos lo sabés muy bien, Nacho, que la primera cooperativa se fundó en Inglaterra cuando la revolución industrial dejó miles de trabajadores en la calle. Esto es la Argentina, que está siendo atacada siempre por los multimedios a esta economía porque ellos consideran que somos competencia de ello y siempre nos defenestran cuando hay una mutualidad en la cooperativa. En la Argentina cumplió 160 años de vida. En Paraná nomás tenemos... ¿Cuál es la primer cooperativa argentina? Bueno, la primer cooperativa argentina es el hogar obrero, que pasó por muchas crisis y en el país. Y después tenemos en Paraná, por ejemplo, la mutual de los italianos, que en mayo del año pasado cumplió 160 años de vida. Y la primer cooperativa agropecuaria es en Basavilbaso, que la fundaron los judíos, en una colectividad que no tenían herramientas, tenían hambre, no tenían semillas y aparte hablaban el idish, nadie les entendía nada. Esa cooperativa... A mí que me toca revisar los papeles, que es un trabajo medio feo, a veces porque somos los fiscalizadores públicos. Esa cooperativa está vigente con todos los papeles, cumplió más de 115 años de vida. Y aparte, gracias a esa cooperativa en Basavilbaso, Basavilbaso fue declarada cuna del cooperativo agropecuario por ley nacional. Y el 12 de agosto se decretó el día del productor agropecuario. Basco, Fede, ¿te diste cuenta que cuando se pone el cassette es difícil meterle un bocadillo? Así que si vos querías lograr que él me pegue con algo, vas a tener que meter una incisión justa para que te tire alguna anécdota o algún centro. Yo quiero hacerle un par de preguntas, después te voy a dejar un ratito para que vos saques material si querés para el futuro. Che, Basco, vos contabas recién, bueno, citabas la cooperativa Citrícola. Sé que, bueno, por todo lo que me contás vos, que sos un apasionado realmente en lo que haces. Esto te lo digo más allá de la relación que tengo de cariño y, bueno, familiar obviamente con vos. Se nota que sos un apasionado en lo que haces. Estás hace varios años ya. Te encanta ir a visitar a las cooperativas, a los productores. Se nota que te gusta, te gusta estar en el llano, en el barro, como se dice. En Entre Ríos principalmente hay cooperativas citrícolas. ¿Qué más, para enumerar? Sí, nosotros tenemos una gran diferenciación. Nosotros tenemos cooperativas de servicios públicos, tenemos 80 de agua potable en localidades a veces de 1.500 habitantes, que si no tuviera la cooperativa no tendrían el líquido vital para la vida, que es el agua potable. A las empresas que les interesa la maximización de la ganancia de esos pueblos no les interesa ni instalar nada. Tenemos 18 cooperativas eléctricas, una en la ciudad de Gualeguaychú, que están asociadas a FASE, que es una federación de cooperativas eléctricas del país. Después tenemos cooperativas agropecuarias que abarcan todos los rubros, por ejemplo, ganadería, el tema de acopio de granos, el tema de la comercialización. Por ejemplo, la agrícola regional de Crespo, que se fundó en 1900, eran 120 alemanes del Volga que juntaban huevo en carretas. Hoy es la primera cooperativa del país, porque al haber capotado Sancor, la agrícola regional con 504 empleados y 5.500 socios pasó a ser la cooperativa más importante. Y ellos encontraron algo muy importante. Así como nacieron juntando huevo en carrete, posteriormente se fueron transformando y se diversificaron. Hoy la agrícola regional, por ejemplo, es representante de motos anelas en la provincia de Entre Ríos, tiene acopio de grano, tiene un supermercado, tiene materiales de construcción, tiene algo que se inauguró con el señor gobernador de la provincia, que es el procesamiento de la nuez pecan, que todavía no está muy difundida en Entre Ríos, pero es una nuez que es muy solicitada en el exterior, en Europa. Y también tienen lo que es la parte de ventas de electrodomésticos, también tienen seguros, como es la segunda, tienen algunas cuestiones referidas y se han diversificado. Eso le ha dado la oportunidad de seguir creciendo y pasar a hacer. Y también la integración que han realizado con distintas organizaciones. Después tenemos, de acuerdo a los objetivos... Perdón, ¿sabés que la otra vez fue de aportar si querés alguna pregunta? Yo hago una más y me retiro. Participamos, en realidad no participamos. Yo me sumé a mirar y le compartí a los chicos con los que hacemos nido. Que, bueno, trabajamos de una forma asociativa, si bien no hemos iniciado ningún trámite. Es una idea que tenemos, dando vueltas, la de algún día poder conformar una cooperativa. Y estuvimos viendo, en encuentros que daba Linaes, mientras vivía Mario Cafiero, creo que dio las primeras dos o tres charlas, hablaban de las cooperativas de telecomunicaciones, que para mi sorpresa son muchas en toda la Argentina. ¿Qué importancia tienen? Y, bueno, ¿cómo se constituye? ¿Qué reglamentación hay? ¿Querés dar una opinión sobre eso? Vos hace varios años anduviste explorando la posibilidad, primero por la música. Yo te había hablado, te habías interesado por una cooperativa de trabajo. La primera diferenciación que ustedes tienen que saber es que las cooperativas de trabajo, los socios, son los que aportamos nuestra fuerza laboral. En el caso que tengamos una cooperativa de telecomunicaciones, cultural, educativa, etcétera, porque el objeto puede ser amplio, los que aportamos el trabajo somos nosotros, los socios. Las de servicio pueden tener empleados, por ejemplo, una de servicios, la gente por ahí confunde con el objeto social. Te dicen, doctor, pero si nosotros vamos a prestar el servicio gastronómico. Entonces vos la primera pregunta que le tenés que hacer es decirle, ¿quién va a cocinar? Nacho, Fede, El Vasco. Bueno, esa es de trabajo. Aportamos nuestra fuerza laboral. Y si nos supera el trabajo, incorporamos a nuevos socios. En cambio, la eléctrica de Gualeguaychú es de servicio. Tienen empleados en relación de dependencia. Los socios no son los que van a poner los transformadores, los palos, los cables, etcétera. Esa es la primera diferenciación. Y tocaste un punto importante que ahí tuvimos un gran problema político, porque cuando la expresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, pergeñaron con todos los legisladores la ley de medios, la ley de medios establecía un 33% para radios cooperativas, universidades, asociaciones civiles, movimientos sociales. Y nos quedamos enredados, sobre todo quien conducía el ente, para mi humilde de opinión, creo que alguna vez se lo transmití. Nos quedamos enredados en la pelea con Clarín. Mientras tanto, tendríamos que haber aprobado las licencias para todo ese 33% y hoy la economía social tendría una herramienta maravillosa, como es la que están manejando ustedes, que es la comunicación. La gente cree... En este momento que ha cobrado una importancia tremenda, porque fíjate que se realizan espectáculos culturales, el fútbol la única forma, por ejemplo, de verlo es con transmisión, estos canales que nosotros tratamos de emprender también, clases, capacitaciones, disertaciones, todo a través de medios de comunicación. Acá hay un tema muy importante, que nosotros en esa etapa pudimos fundar siete radios cooperativas en la provincia. FM Éxito en Colonia Avellaneda, la de Villa Domínguez, después otra que estaba en la ciudad de Chajarí. Bueno, siete radios cooperativas. Acá está FM Inclusión en Gualeguaychú. Claro, también que estaba a través de la federación de ahí de Cotrafer, que era la federación de Gualeguaychú, que tenían ahí en la vieja terminal. Yo fui a varios programas que me invitaron ahí en esa radio. Esa era una radio cooperativa. No sé hoy si vos me preguntás rápidamente cómo está el papel, pero bueno. Las siete radios y hay algo muy importante, que sería importante comunicarse con ustedes que están en este tema, que es una cooperativa de trabajo de Concepción de Uruguay, que tiene un trabajo muy bueno que se llama El Miércoles, que la conduce Américo Schaumann, que aparte editan libros, hacen humor, han escrito sobre los desaparecidos en el país, tienen un trabajo muy bueno digital, papel y algunas cuestiones de libros que también trabajan muy bien, así como ustedes, involucrándose en la economía social. Sí. Asco, una preguntita. ¿Por qué, en base a lo que te vengo escuchando a vos y lo que también pude escuchar de Mauri en otro momento y otras personas que conozco que están dentro del cooperativismo? ¿Por qué es tan importante, tan engorroso y tan costoso llevarlo, mantenerlo en el tiempo, el tema de los papeles, el papelerío en la cuestión cooperativa? No, no. ¿Cuál es la gran cuestión? Ahí diciendo con vos no es costoso. Primero, la provincia es todo gratuito. Yo certifico firmas en forma gratuita, certifico estatutos. Yo, el inquituto. El único costo que tiene una cooperativa, el único costo que tiene... Lo que dije desde el desconocimiento, Vasco. Lo dije desde el desconocimiento, así que... No, no, no. Pero por eso es importante, porque ese también es un tema que la gente se asusta por eso. Lo importante y costo que tiene una cooperativa y que es obligatorio una vez por año, que a veces no es un año calendario, porque la asamblea anual ordinaria de una cooperativa se realiza dentro de los cuatro meses de cerrado el ejercicio. Vamos a suponer, cerramos el 31 de diciembre, tenemos hasta abril para hacerla. Entonces ya pasaron 12 meses, más cuatro son 16. Ese costo es un balance que tiene un costo bastante importante, porque los contadores aparte tienen que certificar firmas en el Colegio de Ciencia Económica, tienen una responsabilidad muy importante ahora frente a la UIF, que es la Unidad de Información Financiera, porque antes las cooperativas y las mutuales hace seis años atrás, o ocho, no me acuerdo bien, no estaban sujetos a la ley antiterrorista y a la ley de entidades financieras. Y eso tiene una explicación. Empezamos a pagar justo por pecadores, porque también es cierto que en el movimiento cooperativo y mutual han aparecido pícaros que a veces los dejan entrar los propios integrantes y terminan fundiendo la mutual o la cooperativa después de muchos años. Ahí en Gualeguichú tenemos dos o tres ejemplos para hablar alguna vez. Y también en algunas nuevas se ha hecho fraude cooperativo y fraude laboral, porque como tienen algunas exenciones impositivas, las cosas. El costo, el costo para conformar una cooperativa y mantenerla es, no digo que no sea, que sea todo gratuito, pero es un solo costo muy importante que es un balance y es una sola vez por año. Esto vos lo tenés que planificar como una empresa. Y que lo vas a pagar si tenés un emprendimiento de otra forma, que no sea cooperativo, o vas a pagar más. Exactamente. Bueno, y después tenés un montón de herramientas y sobre todo la provincia de Entre Ríos, que somos una de las pocas provincias que tiene ley de economía social provincial, que ese sí era un tema que tocaste muy bien, Fede, que es el tema de que a veces se conforma la cooperativa, tienen un proyecto, tienen un plan y se les suelta la mano en algún momento y hay dos cuestiones ahí a trabajar. La primera, que las cooperativas de trabajo tienen que entender de que no siempre van a depender de un programa municipal, provincial o nacional. Tiene que salir a tocar timbre a lo privado. Esto ha dado mucho resultado en varios lugares y sobre todo Gualeguaychú. La textil de Aldea Engefe, por ejemplo, hoy le está haciendo los buzos a los clubes de Crespo. Esas mujeres salieron y tocaron timbre y mostraron sus productos, independientemente que seguían atadas al programa Manos Entre Rianas. Habrán visto ustedes frazadas Manos Entre Rianas, se hacen con cooperativas textiles. Hoy tenemos 16 cooperativas textiles. Ahí tenés otro rubro de lo que vos preguntaste, Nacho. Tenemos 26 cooperativas apícolas, que logramos por primera vez, después de mucha discusión, conformar la federación de cooperativas apícolas, que hoy es un ejemplo en el país. Hay 26 cooperativas, Tala, Gualeguaychú, de las cuales ya cuatro cooperativas de esas exportan directamente. Porque otro de los temas a trabajar era que los acopiadores, que no usan la regla ganar, ganar, perder, perder, jugaban con el esfuerzo, como juegan con los pescadores, como juegan con los ladrilleros. Y hoy ellos han entendido que a través de la federación compran en conjunto. A ver, el asociativismo, Fede y Nacho, no necesitas tener una figura jurídica para trabajar en forma asociativa. Ustedes no son cooperativas y están trabajando en forma asociativa, o están difundiendo en forma asociativa. Si las mujeres de un barrio se juntan a principio de año para comprar los útiles escolares, eso es asociativismo. Es potenciar recurso humano, recurso económico, conocimiento. Me alegra interrumpirte, mientras antes te digo que estamos poniendo ahí tu red Instagram, que es arroba doctor punto chemendi, donde difundís mucho de lo que se hace, bueno, desde lo que hacen desde el instituto y por ahí algunas cosas de la provincia, como entregar créditos y demás. Y te quiero preguntar, o más vale hacerte llegar a una pregunta que hace alguien de la audiencia. Dice, ¿por qué tardan más en consolidarse unas cooperativas que otras? ¿Por qué demora más la aprobación desde la provincia? Pregunta, ¿es por los fines de la cooperativa en sí o por qué? ¿Por qué puede demorar más la constitución de una cooperativa que otra? A grandes rasgos, ¿no? Porque hay muchas vicisitudes. La experiencia de 15 años en el instituto, no soy un filósofo ni nada por el estilo. A veces sí. Sí, a veces somos filósofos populares. Los 15 años de experiencia me indican que no todos los grupos de personas maduran de la misma manera. Es un proceso. Hay gente que la ve de entrada al grupo como empresa de la economía social y hay gente que no entiende algunas cuestiones y cómo se trabaja. Y aparte empiezan a aparecer algunas cuestiones de los argentinos. Siempre digo en los cursos que los argentinos en el ADN tenemos lo que se llama el retrato de la abuela. Eso pasa a los clubes, los gremios, los partidos políticos, la radio. Siempre hay uno que traciona y dicen, che, no, dale, andá vos, yo hoy no puedo porque tengo que ir de novio a jugar al fútbol, bla, 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 bla. Eso también pasa a las cooperativas. Se llama retrato de la abuela. ¿Dónde está el retrato de la abuela en una casa vieja? En la cómoda. Exactamente. En los clubes pasa lo mismo. En los clubes mater, vos sabés que yo fui presidente de un club, éramos 25 en la comisión y laburábamos 6. Y a veces no es de mala fe. A veces hay gente que dice, no, Nacho la está llevando bien a Maldición Gitana, vale, dale, Nacho, andá vos, viajá vos, pedí vos. Y no es de mala fe. Pero bueno, en esto hay que trabajar en forma democrática. Por eso es un asociativo. Es un aprendizaje también. Claro. El presidente decía el otro día en un discurso que en la Argentina no sobra nadie. En las cooperativas tampoco sobra nadie. Y aparte todos tenemos que descubrir que tenemos capacidad diferente. Vos lo conociste a mi tío, el Tata Chemendi, ¿no es cierto? Sí. Y el hombre tenía séptimo grado, pero tenía una habilidad para los negocios. Tu viejo no tiene título universitario, pero tiene olfato para los negocios. Yo no los tengo. Y yo tengo tres títulos universitarios. Entonces, en las cooperativas hay que descubrir. El otro día con un ladrillero de Santa Elena descubrimos que el chico que no hablaba mucho en las reuniones, que qué sé yo, qué sé cuándo, es un capo para diagramar todo lo que son los logos de las cooperativas. Le dijimos, Manuel, mirá, poné la simbología de los pinitos, poné los colores, hizo unos carteles. Lo empezaron a llamar a la semana a todas las cooperativas que querían el cartel que hacía Manuel en Santa Elena y era un ladrillero. Y si no estamos cara a cara con él, como vos dijiste que a mí me gustaba ir, a través de la conversación telefónica, un correo electrónico, que tampoco es comunicación, eso es conectarse, tenemos que estar cara a cara porque en cada localidad la idiosincrasia de cada poblador es distinta. No es lo mismo lo que piensa la gente de Gualeguaychuco lo que piensa la gente de Jubileo. Entonces, aparte de lo técnico y de lo legal, también hay que estar con la gente y escucharlo, porque si no lo escuchás, no vas a descubrir. Y aparte ellos te enseñan todos los días algo. Todos los días te enseñan algo. Claro, claro. Aparte lo viven de un lugar distinto. Por más que vos vayas a cooperativas de citrícolas de dos localidades distintas, que estén cerca, van a tener una idiosincrasia distinta. Eso desde ya. Exactamente. Vos, para sintetizar la pregunta tuya, ¿por qué demoran a veces algunas más en consolidarse? No es ni por los papeles ni nada, es porque somos personas. Todos pensamos diferente. Vos sos de Boca, yo soy de River, el Juanfra de Colón, el otro ideológicamente unos comunistas, peronistas, del PRO. Bueno, eso en la cooperativa también a veces influye, porque a veces llevamos cuestiones. Y el otro drama que tenemos los argentinos es la lengua filosa. En la cooperativa he escuchado en algunas reuniones, mirá lo que hizo el mogólico ese. Y nadie piensa que tener un hermano con capacidad diferente, un hijo, un discapacitado. Y esa lengua hace daño. Decimos, mirá lo que hizo ese judío, hijo de puta, mirá cómo los cagó. Y no sabemos si tenemos un socio semita, de nacionalidad semita, etcétera. Bueno, entonces yo, de la práctica, me arrobo el copyright de retrato de la abuela y la lengua filosa. Tomá. Íbamos a llegar a la parte filosófica, Fede. ¿Querés hacerle alguna pregunta? Te veo muy marginado y no quiero... No estoy marginado. Acá me llega mensaje privado del asistente del doctor que, nada, está tentado. Escuchame. Acá la producción me pide, yo estaba para cortarte ya, pero me dice que siga, porque la charla está interesante. Me pregunta, y es algo que quería preguntar y se me había pasado, para los que nos están viendo, que quizá haya gente en la misma situación que nosotros, quizá quieran, tengan la inquietud, no saben cómo asociarse con distintas personas para darle valor agregado a su trabajo, para poder lograr mejores condiciones de laburo y demás. ¿Cómo puede hacer alguien que quiere, porque aparte, a su vez, es muy importante el laburo que hacen desde el Ipsimer y desde INAES, que es el Organismo Nacional de Capacitación Permanente para los Cooperativistas? ¿Cómo hace alguien que tiene interés en conformar una cooperativa, una mutual, para conectarse con el Ipsimer, de repente? ¿Cuál es el primer paso que tiene que dar? Primero, entrar a la página nuestra, www.ipsimer.gov.ar y la otra página que la mencionaste muy bien vos es www.inaes.gov.ar. Ahí tenemos todos los requisitos para conformar y también decir que hoy el INAE, con este tema de la pandemia, sacó una resolución que es la resolución 7 barra 20, que nos está agilizando y se llama Trámite de Emergencia. Toda la conformación de la cooperativa se puede empezar a cargar por internet, te van dando en un correo y se va a adelantar. Cosa que antes era imposible. Cosa que antes no estaba pensada bajo la pandemia. Claro, en el INAE era igual que la provincia era todo soporte papel y demoraba casi el doble. Hoy, con el trámite de emergencia del INAE, que el Organismo Nacional, como bien decía Nacho, que te otorga la matrícula y ahí también podemos hacer un punto, es matrícula, no personería jurídica. La matrícula de una cooperativa de Gualeguaychú tiene matrícula nacional. Esa cooperativa mañana quiere trabajar en Santa Fe, en Chaco, en Corriente. No necesita conformar una cooperativa nueva. Tiene que decirle al organismo local quién va a ser el responsable en Santa Fe, en Chaco, en Corriente o en Misiones. Bueno, ahora para cerrar, Fede, yo le voy a dar al Vasco un momento de fama, un espacio de fama para que él haga, porque esta faceta de, yo que lo conozco esta faceta, mirá, ya se está riendo. Esta faceta de seriedad la vive en su trabajo, pero es un tipo con el que no te vas a aburrir nunca si lo tenés en un asado, por ejemplo. Le doy el pie para que cuente alguna anécdota, si él quiere, propia, que no me meta a mí. Le digo, le tiro el pie que Santi es exjugador de juventud al fútbol. Así que usted que tiene pasado en juventud y fue casi profesional del fútbol, puede hacer alguna anécdota de las que tiene guardadas. En esas anécdotas no entra tu vida en Santa Fe. Puede entrar, puede entrar. Bueno, vamos a empezar con la primera. Me habla mi querida hermana, María de las Mercedes, que este chico iba a venir a estudiar abogacía. Haceme un poquito más redonda, porque va a ser de mi nacimiento. Claro, que iba a venir a estudiar abogacía a Santa Fe, si no le podíamos conseguir lugar y todo. Y mi esposa le dice, pero si en mi casa hay lugar, que venga a casa hasta que él se ordene. Bueno, listo. Nosotros acá en Santa Fe tenemos una peña de todos los que somos de Gualeguaychú, Daguerre, yo, Negrotaje, Pascual Angeramo, bueno, un montón, Lalo Pérez, Carlito Delfino. Bueno, todos los que éramos de Gualeguaychú nos juntábamos una mes por mes, hasta que un día resolvimos que todos los jóvenes fueran a la peña. Bueno, los muchachos armaron una mesa aparte, eran todos chicos, recién venidos a la facultad. Y yo, dedicado a hacer el asalgue, yo, y se divertían, estaba el sobrino de Taje, estaba todo. Empezaron a tomar estos chicos. Y yo no vi todo lo que tomaron, ¿viste? Bueno, este chico, que hoy, doctor Tony, vino con una descompostura, por no decir con un pedo, marca Tachuchu. Mi mujer casi me echa de mi casa. ¿Cómo no lo miraste? ¿Cómo no? Le digo, pues ya es grande. Le digo, bueno. Bueno, y ahí empezó el primer problema. El segundo problema fue... Ahora, de todas las anécdotas que tenía para elegir, elegiste la más heavy. No, no, ahora viene la lechuga. Mi señora, cosa, trabajaba en tres escuelas, y le decía a mi hijo y a él, Nacho, Juanfra, encárguense de la comida y todo. Entonces había una empleada en mi casa que estaba haciendo tarta de membrillo, o torta de membrillo, porque iba a ser mi cumpleaños al otro día, y les pidió a ellos que se encargaran de la comida. Cuando llega ella cansada a la una y media, los ve acostados en el piso jugando a la guerra. Hacía dos horas. La guerra es el té, gitano. Claro, el té de la guerra. Claro. Hasta que ella entra y los ve a los dos en el piso, meta guerra, meta té, y le dijo, ¿y la comida? No, dice, estás cocinando Liliana. ¿Qué, Liliana? Si Liliana está haciendo las tortas, qué sé yo. Salieron los dos, parecía que le habían metido un eso seco. Salieron a comprar verdura, comida, bueno, todo. Y la tercera, le dice Virginia, Nacho, si podés lavar la verdura, que yo cuando venga, yo hago las ensaladas. Entonces le habían dejado lechuga morada, Nacho. Y Nacho parece que nunca había visto lechuga morada, y le decía, tía, tuve que tirar casi todo el paquete, porque estaba, estaba feo. Ahí ya, ahí ya entró, ahí ya entró el folclore, ahí ya entró el folclore. Che, lo lindo de que encontraste todas, contaste todas las historias mías, no metiste ninguna tuya, pero bueno. Ah, ahí, ahí mía, jugué en juventud, vine a Colón, estuve practicando un montón de tiempo, hasta que un tipo que fue famoso en Colón, el negro Raúl Cardoso, me puso el brazo en el hombro, era como que te abrazara Maradona, en el vestuario me dijo, pibe, una barbaridad, dice, pero no vengas mal, dice. Hay un personaje famoso, Vasco de Bueneguaychú, permiso Nacho, hay un personaje famoso, Vasco de Bueneguaychú, que ha sido Gloria de Colón de Santa Fe, Mango Brogzi. No, el Mango Brogzi fue el que lo marcó a Pelé, el santo de Brasil venía de ganar 30 partidos recorriendo el mundo, y cuando por eso bautizan acá el estadio de Colón de Santa y en ese partido el que lo marcó a Pelé fue Mango Brogzi, que era hermano de Carlito Brogzi, de todos los soderos de Sodería Anita, nosotros comprábamos Sodería Anita. Tremendo, esto es un pasaje por los personajes de Bueneguaychú y lugares. Vasco, un placer la charla, la pasamos bárbaro. Sabés que cuando quieras comunicar algo estás invitado, y a ser extensiva la invitación si tenés gente que quiera hablar del tema, sabés con quién comunicarte. Es un espacio para hablar temas que nos interesan y bueno, esperamos que hayas pasado bien. Sí, yo nuevamente los felicito y después les voy a mandar material de lo que hemos hecho con dos profesores de la UADER hace unos 4 o 5 años atrás y una cooperativa que se llamaba Cooperativa Cultural La Picada. Rescatamos la batalla al Espinillo, a 20 kilómetros del Paraná, donde el varón de Holmer, enviado por el directorio porteño a enfrentar a los mestizos, a los gauchos y todo, perdieron la batalla y se retiraron, que era un alemán brusiano y fue ganada por los mestizos, por los indios y todo, conducido por la gente de Artigas y esa batalla al Espinillo es muy importante. Ese libro fue escrito por estos dos profesores entrerriano, nosotros del movimiento cooperativo financiamos la edición de todo eso y fue recibido por el presidente Linacop en ese momento, que era Gustavo Bernini. Linacop es Linaes Uruguayo y nos felicitaron porque el trabajo que habíamos hecho, sobre todo los profesores, yo acompañé, prologué el libro, lo financiamos y todo, pero el trabajo de investigación lo hicieron Patti Richardén y Gladys Balbi. Ya se los voy a enviar y acá me hace acordar Juanfra de otro tema importante, el segundo libro, no sé si lo ven. Acercarlo un poquito, que no se ve mucho. Acercarlo un poquito a la cámara. Los dos José, un mismo destino, la patria grande. Este libro también, que ha sido editado por nosotros, por el movimiento cooperativo, pero hecho por ello, los autores han donado los derechos de autor para ser entregado a las escuelas entrerrianas. Bueno, estamos tratando de hacer otra edición más porque los primeros 200 libros se nos fueron de las manos y fue presentado en Uruguay y fue atendido por la esposa de José Mujica, que era senadora nacional, que era la señora Topolanki, y fue entregado este libro en mano, hecho por autores entrerrianos. Esta investigación de dos José, un destino común, habla de lo que pensaban Artigas y San Martín en un mismo tema como era el tema de la tierra, el tema de la educación pública. Bueno, esto es muy interesante y es un tema que tenemos que difundir porque está hecho por entrerrianos. Así que yo lo felicito, les prometo mandarle documental de los temas que a usted le interese y también recibir alguna opinión crítica constructiva, por supuesto, para mejorar esto. Esta es la economía que defiende el Papa. Te voy a decir la crítica constructiva. Ya estás en Instagram con ayuda de tu asesor y te estás conectando por vía Skype. Así que la pandemia ha empujado a la mayoría de la gente a adaptarse a los cambios tecnológicos. Vasco, gracias en serio. Te dejamos porque tenemos otros invitados para seguir. Nos encantaría seguir hablando y seguramente en el futuro lo volvamos a hacer. Pasaba el Vasco Chemendi, presidente del Ipsimer. Vamos a una breve pausa y ya volvemos en Maldición Gitanana.